Hola amigos, mi nombre es Pedro Vázquez y les presento mi tercer CD, titulado Metroje de Recuerdos, esperando que sea de su agrado y me sigan en las redes sociales. ¡Ánimo! La nueva sangre, Grupera. Aquel pueblito pintoresco, de mañanas de sol, fue el escenario y el testigo de esta historia de amor, él un muchacho soñador, bohemio de corazón, ella un poema adolescente, más bella que una flor, ambos salieron de su pueblo, sacrificando su amor, porque buscaban prepararse, para un mañana mejor, y aunque pasaron muchos años, él jamás la olvidó, y de repente nuevamente, en su vida apareció. Aquella niña encantadora, ojitos de colibrí, a quien robaba aquel suspiro, enamorado era mí, aquel muchacho apasionado, se llamaba Yo Soy, y aquella rosa en su capullo, se llamaba Eras Tú, mi amor. Aquella niña encantadora, ojitos de colibrí, a quien robaba aquel suspiro, enamorado era mí, aquel muchacho apasionado, se llamaba Yo Soy, aquella rosa en su capullo, se llamaba Eras Tú, mi amor. Y aquel pueblito pintoresco, que nos viera a partir, hoy es testigo que sin verte, ya no puedo vivir, que entre las notas de mi canto, tu sonrisa estará, y que en mi pecho mientras viva, tú también vivirás. Y acuérdate, chocorritas. ¡Ayutla! 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 Gracias.